Según la presidenta del movimiento Ciudadanos por la Libertad, ellos ya cumplieron con todos los requisitos que exige la ley electoral. No tenemos ninguna información oficial de parte del Consejo Supremo Electoral ya prácticamente una semana después de nuestra convención. A esta altura no hemos sido notificados de nada, no sabemos en qué etapa del proceso van, los tiempos van corriendo y simplemente aquí no hemos sido informados formalmente. Estamos a la espera de que el Consejo Supremo se pronuncie, nosotros no vamos a descansar en esto, seguimos trabajando en el territorio, en la organización, cada vez tenemos que ser más fuertes, no tenemos ninguna duda en eso, nuestra gente continúa con el entusiasmo de siempre organizándose, vamos a seguir creciendo, este es el partido de la verdadera oposición nicaragüense. Por otro lado, este movimiento expresa que aunque el Consejo Supremo Electoral no le dé la personería jurídica, ellos seguirán siendo oposición en el país. Lo más importante es decirle a la población nicaragüense que Ciudadanos por la Libertad es un partido de oposición y vamos a seguir siendo oposición con personería o sin personería jurídica, porque aquí el pueblo de Nicaragua demanda que se hagan transformaciones estructurales en este país y la forma de hacerla, lo hemos dicho, es a través de una vía cívica, por eso es que optamos en solicitar la personería jurídica. Asimismo, los directivos de este movimiento manifestaron que seguirán luchando desde la calle por la democracia de Nicaragua. Margin Pozo, NotiVoz.